Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Que es Tatura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamatita, te fuiste de nivel Tatura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no, dímelo, ¿cómo es que es Tatura? Yo te doy un 20 de 10 Tatura, Tura, Tura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire Algo con Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo la esposa Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, Dura, 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 Dura Queda Tura más arriba porque tú te ves Tatura, mamatita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no, dímelo, ¿cómo es que es Tatura? Yo te doy un 20 de 10 Tatura, Tura, Tura Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejen en esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte bien Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen en esa curva le doy pam, pam Belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' entrar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Sé que es el up in net cuando subes una foto Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Que está dura mano arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo con el que está Dura, yo te doy un veinte de diez Tatura, dura, dura Dura, tú tienes el sai, otra como tu mami no hay Pégate dale, पंब बबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब钱 Otra como tu mami no hay, pega te dale bombon, bye, que tu quieres el 6. Otra como tu mami no hay, pega te dale bombon, bye, que tu quieres el 6. Otra como tu mami no hay, pega te dale bombon, bye, yeah. Rat tumbando en las bocinas del seguro, tiene el Dari Daki y el disco dura. Ulvi Rome, que pa' esta liga no se some. Dura, dura, dura. Blazzi. Suscríbete al canal y nos vemos. Tenkor 1,5 more casos de sube. Verdad 2,5 menos por 2 me Obs için pegar ekaritos de la espalda. Gracias.